Vamos a conocer a Jesús Radu con un trinco de Orlando Rangel, dice... ...y ya tú no estás sentada, eso es para que no cambie el agua dulce por salar... ...que bien mis hijos, que bien mis hijos, abusador, que bien mis hijos... ...tú pensaste que con él, ibas a tenerte todo, y ya vas a esa mujer con lo que brillaba... ...y ya tú no estás sentada, eso es para que no cambie el agua dulce por salar... ...que bien mis hijos, que bien mis hijos, abusador, que bien mis hijos... ...que bien mis hijos, que bien mis hijos, abusador, que bien mis hijos... ...y ya tú no estás sentada, eso es para que no cambie el agua... ¡Gracias!